¡Somos White Noise! ¡Somos White Noise! Pues, bueno, inicialmente comenzó como... como todo el mundo cuando tiene un grupo, ¿no? Quieres hacer unas canciones con los instrumentos y tal, y bueno, poco a poco tomó forma cuando ya teníamos baterista, y bueno, así nació un poco White Noise, ¿no? Pues, ahora mismo, a mí me gusta Otsukai, Wanokrok y Abril Lavina, aunque no tiene nada que ver con esto. Bueno, mis referencias así son Shamsay, Wanokrok también, Skandar, este tipo de grupos. Bueno, mis referencias son más visual, de Lunasi, de Luhi y Diren Grey. Diren Grey. Bueno, mis referencias son Wanokrok y Skandar. Sobre todo, como nuestro público es bastante reducido, ¿no? Es la gente que le gusta el mundo del anime y el manga y la música japonesa, pues el internet es nuestro más básico medio de comunicación, ¿no? Bueno, tenemos público en varias partes de España, también tenemos, por España en plan, bueno, Japón tenemos, por México y por Sudamérica también. Como los conciertos que hacemos no nos centramos mucho en Barcelona y en Radeadores, sino que vas una vez al año a Murcia o una vez al año a Alicante o Valladolid y todo lo que sea, pues durante el resto del año, la forma de mantener un poco a la gente atenta a lo que vas haciendo o cuando empezamos a trabajar en el CD, pues que todo el proceso y todo, pues internet es esa ventana que hace que la gente, aunque hace siete meses que no te ve, te pueda seguir viendo y que estés un poco próximo. Sí, a ver, todos los grupos, sobre todo cuando empiezan, pues es necesario tener un apoyo del público, el crowdfunding, pues te da esa financiación que te ayuda a despegar, a empezar en los inicios y luego ya empezar a marcar un rodaje y a crecer como grupo. Bueno, pues creemos que ha sido muy buena, la verdad la gente nos ha felicitado, les ha gustado y, bueno, estamos muy contentos. Sí, hay unas cuantas, pero para mí, No Return. Para mí, pues Rising Rambo. Siempre digo esa, lo sé. Para mí es Destiny. Ahora, un día sí, me decanto por holografismo. Un día sí. Un día sí. Ostras, me habéis dejado, o sea, me habéis empezado a quitar canciones aquí. A ver, a mí me gustan dos, a mí me gustan No Return y Emoji, pero como todo el mundo ha dicho ya, pues No Return, pues Emoji te hará que no escriben. Pues la verdad es que fue un poco de, por contactos que hicimos, bueno, actuamos en el Salón del Manga de Barcelona cada año, últimamente cada año, a principiando tanto, ¿no? Pero, y bueno, pues ahí conocimos a un grupo japonés que nos sugirió que podríamos hacerlo, contactando con unas cuantas salas. Y bueno, esto es lanzarse a la piscina. Con un año de antelación empezamos a llamar a cada una de las salas y ir atando esto poco a poco, haciendo un poco de presupuesto y tal. La parte oculta del grupo, ¿no? Que no se muestra, pero... Y bueno, una vez organizado, pues usando Facebook, Twitter, bueno, también las salas nos ayudaron bastante. Además también vende mucho esto de grupo español que canta en japonés, viene a Tokio, güey. Tenemos una cantante rubia, güey. Y un baterista rubio, güey. ¿Qué opinaban de ti? ¿Qué opinaban de mí? Kawaii. Siempre decían lo mismo. Yo creo que, bueno, al final la gente no nos conocía, evidentemente. Nunca habíamos estado antes en Japón y bueno, era como un intento de darnos a conocer allí, ¿no? De hacer esta gira ha sido como sacamos el disco y vamos a darlo a conocer. Entonces, evidentemente, allí en Japón no tenemos público y lo que hemos hecho con esta gira es ganarnos un poco de público. Y al principio, bueno, la gente no te conoce, pero cuando acabamos los conciertos ya con la gente que te iba a ver o con los otros grupos que habíamos compartido escenario, ¿no? Pues al final había muy buen rollo y bueno, la verdad es que ha ido bastante bien. Nos hemos promocionado bastante bien, yo creo. Bueno, pues se sienten muchas cosas. Se siente alegría porque ves que realmente la gente se implica con esto, pero también se siente desesperación. Porque es verdad, porque realmente era un concurso de rock, eran bandas de rock clásico en inglés sobre todo o en español. Y claro, nosotros no teníamos nada que ver. Entonces, por una parte dices, es complicado, pero por otra parte cuando ves la respuesta de la gente, y dices, bueno, pues qué guay, ¿no? Yo solo quiero decir que es un momento que no... Puede ser que en dos semanas o un mes ya sepamos qué viene, como que estemos tres meses aún. Hay muchos proyectos, pero aún no eclosionan. Como dice Kikuna, hay muchísimos proyectos y al final, a ver, de momento estamos en un punto en que de momento no podemos desvelar nada de lo que vaya a venir, pero bueno, yo creo que hay que poner un poco... En suspense. En suspense, ¿no? Pero tenemos proyectos muy interesantes. Lo bueno es que tenemos canciones nuevas y muy buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!